Hola, aquí empezamos con otro video más, gracias a Dios. Hoy nos encontramos acá, en donde siempre venimos a comprar los pecanos, todos los víveres. Acá se encuentra el grupo. Hola amigos. Mucho gusto, un saludo para todos, un saludito para todo el público, bendiciones. Un saludo para todos, un saludo grande. Un saludo, enorme, enorme. Enorme, Marcos. Enorme. Enorme, conchino. El día de hoy vamos a comprar unos víveres para una familia. Ay, Miguel, con emoción. Con emoción. Hoy vamos a comprar unos víveres para una familia. Ay, no me había visto aquí. Ay, me... Qué malo. No me había visto. Así está, ¿verdad? Con emoción o con más emoción? Ajá, sí. Entonces, el día de hoy nos va a elegir la Marta Lidia. Brava, Marta Lidia. Para una familia. ¿Qué voy a elegir yo? Los víveres. Tiene que hablar con emoción. Hablar con emoción, Tayri. Yo hablo con emoción, así bien. Pero tenés que hacer así, eh. Bien afligida. Primero, ¿qué va? Voy a Marcos. Voy a Marcos. Vamos, Marcos. Voy a Marcos. Elegí lo que voy a quedar. No te vas a pasar de 400 pesos, tal vez. Pero me ayuda. Va, mira pues esto dice. Y ni ajenas. Esto viene de parte de... Leche. Leche hay que llevar un bote de esos, mira. De eso. Uno de la algo. Mira pues. De eso. Y es bastante bajo. ¿Dos de azúcar o una? Lo de mí. ¿Qué pasó? No. Miren, dormí. nada miren a mí y lo mismo que tiene que ser no la suscriptora dijo puede que lo vamos a aclarar ahí antes de todo es una tutora que que apoya tanto el canal que yo tengo como el de romario pero él me dijo ella me dijo que quería unos víveres para esta persona que los ha visto que tiene mucha necesidad entonces un saludo fuerte para doña Carolina que me la bendiga mucho y pues vamos a coger 400 de víveres, ella me dijo que quería leche para que el niño comiera víveres para que ellos comieran poco a poquito entonces ahorita vamos a llevar leche más salida pero decirlo con emoción y compleja pero tienes que bailar espérense que pongan la música y lo que es lo que es arroz una mini escarelita ay pues no llevamos las cuentas es que es que ahora ya nos llaman lombrino quilombriz escalelita escalelita ¿cuánto vale el azúcar? vale catorce vale catorce vale catorce más el bote de leche vale 120 más el azúcar vale el arroz ¿cuánto vale? 5 10 10 10 10 el frijol ah el frijol es así no por el nombre porque es así tremandona esa es patrona por eso mandona como la patrona manda ay yo pensé que sabía yo también que es como que ida de 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 el precio ¿cuál es qué? este 3.50 sería 7 la la libra y ese de ese rayadito y esto ¿cuánto la agarró? ya ya lo di ¿cómo? 4.75 y cuesta igual que la libra de sal y y y y y lo básico lo básico arroz frijol manteca consome no consome no consome no no la empaparina la empaparina la empaparina ah faltan los chomes ya los lleva ya 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 lleva jabón salsita natura chomín sopa chomín chomín sopa no salsita natura salsita natura dos dos cada uno 150 echa 4 10 chopas no chopas no chomín 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 la chomín la ¿El rojo? ¿Nueve está ahí? Catorce Ahí está, trescientos once Ah, sí Sí, ¿dónde se estaba buscando uno? Ah, entonces, ¿qué es eso? No, por ahí se pensó Que se pegan Que se pegan Pero no hay más ¿De cuál? Es que, yo creo que acá es una de las tendencias y se pegan las vacías Miren, más cincuenta Más cincuenta me llevan una pasta de yentes y yo diría, ah y el papel de baño ¿Vamos? El papel de rollo Lo voy a caffeine Más 10 que sale todavía. Ah, ¿no está mía? No, no está. ¿Y este es que se lo da? Ah, es crema. Crema de vainilla. No, no les hacen tapoyes. Sí. Ahí estamos con él. Como el brisquito de cremita. ¡Tan lindo! Dale. Está bien bonita. Ya no traes de ese. Ay, Dios. No me va a dar a preguntar cuando entra, ¿eh? Que me va a entrar. ¿Quién de quién es el barrio? Ojo. ¿Esta oferta, esta calidad, eh? Metelo. ¿Cómo va a ir con las cuentas? ¿Alcanza? Salga. Toma, si se pasa, pues. Mira mi mochila ahí. Ya. Me asustaron, muchachos. Ya, la llevo. ¿Cuánto, ya? Ya. ¿Cómo vas? Sí, tú. No, es que estaba buscando de aquellas que, de aquellas tapas para ratones, pero no hay, ¿eh? Ah, para la glada. Ajá. Ajá. Para la parada, porque como ella pidió de que se le iban los ratones ahí, vamos a pasar allá. Ajá. ¿Vamos a llevar uno de estas nene, ven? Bueno, a la familia. Yo voy a jugar todavía a lo de mi tapa cantada chiquita. No jugó de carrito, ¿eh? ¿No jugó carrito? Sí, es de olor, pero ¿cómo se usará? ¿Será que es algún jabón? Ah, sí, todo ahí. Ah, ¿qué él dice? Registro sanitario. Es como gel para lavar. Mire, una muñeca de 15 años. Ay, está linda. Es que Marta Lidia anda buscando ya cosas para el hogar, dice. Esa Marta Lidia. Sí, es de olor. Pinta. Ay, Dios. Yo nomás la voy observando. ¿Eso haría esto? ¿Cuánto cuesta? 18,95. Pero esto no se derrite así para doradar. Bien, eso sí. Para que sí se derrite. Las de arriba, no. Las de ahí arriba, ¿no? ¿Dónde? Las... Ah, las que tienen ahí también, de abajito de San Lanzo, de... Ajá, esas. ¿Eso va a usar las pastalías? Bien, hasta... ¿Eso cuánto van o diez? Sí, diez. ¿Y eso para qué pastalías? A veces hago papas. Estritas. Ajá. El cuchillo si no lo lleves porque... No. Es malo. Es que a veces hago papas fritas y no tenemos pinzas. Ah, por eso. ¿Y cómo se quema una oceita? Le dije a mi mamá, voy a buscar una pinza por si pasa en la nueva. Vaya. Vaya. Eso, pues. Sí, aquí hay bastantes cosas. Sí. Que se utilizan para esto. Bueno, yo creo que ya estuvieron las compras más. Ya se hicieron las cosas. El día de hoy, pues, muchas gracias a ella, doña Carolina, por... Qué lindo. Mira, pues, este, para cuando uno le va a pegar los saltenados, no hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. No, porque primero lo va aquí y luego para atrás. La calidad de ver los saltenados, ¿no? Ay, sí, duele. Yo voy a ir a ver mis beavers quedados de ahí como está. Suavecito, suavecito. Bueno, entonces ya después vamos a ver para quién es... Y toda esta depensa, ¿verdad? Y esperemos en que la persona se ponga contenta, vaya, que es una gran bendición que va a llegar a su hogar. Así es. Y van a estar bien felices porque ellos son bien agradecidos. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós, gracias. Muchas gracias, dándole gracias a la señora ahí que ha tenido buen corazón bajo. Muchísimas gracias.